Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, empezaba a sus palabras hablando de la fuerza que tiene en su partido y el valor que tienen cuando cumplen el compromiso constitucional. Ya me gustaría ver ese compromiso constitucional en la renovación de los órganos constitucionales. Eso es el compromiso con la Constitución, cumplirla, pero no. Ustedes son constitucionalistas a tiempo parcial, a tiempo parcial. Solo se les llena la boca de palabras, pero el compromiso con el Estado, con los ciudadanos, son los hechos. Y eso es lo que me gustaría hablar con usted. Mire, les veo muy poco originales esta semana. Acabo de responder a su compañero una pregunta sobre el encaje en el ordenamiento del proyecto político del Gobierno. Y ahora esta interpelación sobre la defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional. Se lo repito, poco originales, un poco obsesionados y, hasta si me permite, se lo digo con templanza, desnortados. Me hubiera gustado ver ayer cuando se hablaba de vivienda y de problemas de los ciudadanos en esa bancada como está ahora, que es como debería estar siempre. Pero no, veo que hay unos temas que les interesan, pero los problemas y necesidades de los ciudadanos son de segundo plano. Mire, parece, le digo que solo parece, que su deseo es que todas las políticas que no les gusten son ilegales, son inconstitucionales y, por supuesto, inmorales, injustas y toda esa playa de decalificativo con los que se ha despachado. Pero resulta que, como le acabo de recordar al señor Rojas, ni el Estado de Derecho ni el orden constitucional lo determina hoy por hoy el Partido Popular. Permítame, señoría, otra apreciación inicial. Porque ustedes, de tanto chocar con el árbol, no terminan de ver el bosque nunca. La Constitución que tanto invocan, pero que tampoco leen y que tanto se resisten a cumplir, dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Pero ¿por qué se olvidan siempre de la parte donde dice social y democrático? ¿Qué pasa? Que es alergia, falta de interés, porque no termino de descubrirlo. Pero no es bueno para la democracia. Fíjese, si sigue leyendo ese mismo artículo 1 del texto constitucional, verá que hay unos valores superiores. Y esos valores superiores del ordenamiento jurídico son muy potentes. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. No se le olvide, el juego de la alteridad es importante en una democracia. No se le olvide, señoría, de ninguno de los tres adjetivos que nuestra Constitución emplea para definir nuestro marco jurídico. Y no se olvide tampoco de los principios inspiradores, porque ese, y no el que a ustedes les parezca oportuno, es nuestro orden constitucional. Señoría, no pretenda definirnos a todos el marco jurídico o constitucional, ni mucho menos arrogarse el privilegio de decir qué políticas tienen que quedar dentro y cuáles fuera. El Gobierno no solo actúa dentro del orden constitucional, sino que tiene el compromiso activo, vivo, de desarrollarlo con enorme plenitud. Nuestro proyecto político busca incrementar algo tan sencillo como es las capacidades de nuestro Estado para cumplir con esos objetivos y esos valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estamos consolidando, y lo deberíamos de hacer entre todos, un Estado social y democrático de derecho. Como ya he tenido ocasión de decir hoy y en esta Cámara, el proyecto de país que defiende y desarrolla este Gobierno concreta esa definición y aspiración constitucional, en un programa con cuatro claros pilares, cuatro ejes. Justicia social, esa justicia social que no han apoyado desde esas pancadas. Defensa de los servicios públicos, los que han destruido en buena medida los últimos años. Libertad y cohesión territorial. Y seguimos ahí, señoría, en ese camino de defensa de los valores constitucionales. Y hoy ese camino se centra necesariamente, y por encima de intereses electoralistas, en proteger la salud de nuestra ciudadanía. También en preservar, ante la crisis económica derivada de la pandemia, sus necesidades básicas, garantizando una vida digna para que nadie se quede atrás. Por tanto, no nos equivoquemos. El Gobierno tiene muy claro dónde debe estar el foco. Y ahora mismo debe estar en la salud de los españoles. Y a eso estamos dedicándonos, sin descuidar, obviamente, otros ámbitos de gestión. Cada vez que acudo a esta Cámara, me quedo con la sensación de que esa prioridad no es compartida por todos los grupos. El suyo parece que sigue con sus obsesiones prepandemia. Insisten, una y otra vez, en tratar de arrojar Cataluña a la cabeza del Gobierno. En fin, me sorprende los marxistas que se están ustedes haciendo con el tiempo. Mire, Groucho Mar decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Así van ustedes, cumpliendo paso a paso la receta, desde aquellas recogidas de firmas contra el Estatuto Catalán de hace 14 años hasta su actual posición al diálogo o a las acusaciones que hoy vierten en esta Cámara. Mire, respecto a los indultos, estamos ajustándonos con nitidez democrática a la ley que los regula. Le animo a leerla. ¿O pretende el Partido Popular que incumplamos la ley y guardemos las peticiones en el cajón, dependiendo de quién sea el solicitante? Señoría, ahí no nos va a encontrar. Para dar lecciones de constitucionalismo debe conocerse la Constitución y el ordenamiento jurídico en su integridad, también esa ley de 1870. Le debo recordar que en España se respetan los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos, de todos y de todas. No siembren dudas arbitrarias y desaforadas, también sobre la necesaria y obligada tramitación de unos indultos. Solo consiguen ponerse en evidencia. Esperamos más de ustedes, señorías. Vuelven a referirse a los tipos penales de la sedición. Me lo ha vuelto a sacar usted aquí. Y yo me veo en la obligación de reiterarles lo que vengo sosteniendo de una manera ya cansina. Esta reforma no es ninguna novedad. El presidente del Gobierno lo anunció en su discurso de investidura. Pero, además, es un artículo que sabe muy bien, lo debatieron en FAES en el año 2008. Es un artículo que arrastra casi 200 años en su descripción fáctica normativa. En concreto, el delito de sedición se incorpora a nuestro ordenamiento en 1822. Y, como tal, fue pensado para dar respuesta jurídica a una conducta propia de hace eso exactamente 200 años. El Ministerio de Justicia es también el Ministerio de la Legislación. Y, entre otras muchas obligaciones, tenemos la obligación de mejorarlo técnicamente, adaptándola al contexto social en el que vivimos. Con ello, facilitamos el trabajo de los jueces en beneficio de la ciudadanía. Y respondemos con proporcionalidad. No se le olvide esa palabra, señora Gamarra, proporcionalidad a los ataques a la convivencia. Y nuestra legislación es deficitaria en estos artículos. Lo dice todo el mundo. Observe el derecho comparado de nuestro entorno. Y observe también las dificultades que una legislación obsoleta le acarrea a nuestro sistema judicial, singularmente en el marco de la Unión Europea. Mire, hoy en día no se puede legislar en abstracto o en pequeño. Es necesario siempre acudir al derecho comparado, especialmente en cuestiones como son el derecho penal y en un Estado miembro de la Unión Europea. Tenemos un grupo de países que han suprimido el equivalente a nuestra sedición. Por ejemplo, Alemania eliminó ese delito ya en 1970. Una reforma, por cierto, conocida en la doctrina precisamente por su profundo espíritu liberal y garantista. Esa supresión no significó en absoluto impunidad. No hay que asustarse ni ser tremendista, porque las conductas anteriormente recogidas por ese delito fueron reconducidas al de quebrantamiento o perturbación del orden público. Como la veo anotando, lo digo, artículo 125 del Código Alemán. Un delito está centrado en los actos violentos realizados por una multitud contra personas o cosas que pongan en peligro la seguridad pública, que es castigado con, escuche bien, una pena privativa de libertad de hasta tres años de duración. En el nuestro, como bien saben, las buenas pueden llegar a quince años. Un caso similar es el de Francia, un país bien cercano en nuestra doctrina, donde nuestro delito de sedición encuentra su figura más afín en el tipo agravado del delito de rebelión. A pesar de la denominación, nada tiene que ver con la rebelión del artículo 472 de nuestro Código Penal, sino que viene a ser un atentado contra la Administración pública llevado a cabo por particulares mediante el ejercicio de la resistencia violenta. Pues bien, la pena máxima es de dos años de prisión, tres años y treinta mil euros de multa si se comete en grupo. Cuando la rebelión sea armada, subirá a cinco años y solo si es armada y en grupo subirá a diez. Como verán, seguimos en unos umbrales muy diferentes a los nuestros. Si nos vamos a Italia, el delito de sedición tampoco existe como tal, debiendo remitirnos a los delitos contra la Administración pública para encontrar las figuras más afines y parecidas. Concretamente, me refiero a los delitos de violencia y resistencia a un funcionario efectuados por una pluralidad de personas reunidas. Y así podría seguir hasta aburrir a todas sus señorías. Como podrán deducir, señorías, la regulación de los delitos más parecidos al de sedición que podemos encontrar en los países de nuestro entorno se vinculan a funciones claras del Estado y al orden público. Y eso es precisamente su acepción más constitucional. Precisamente por eso, porque se trata de auténticos delitos contra el orden público, son castigados con penas muy distintas a las nuestras. Por tanto, señorías, y discúlpeme, un poco de sentido común y sobre todo cuando hablamos del Código Penal. Basta ya de afirmaciones irresponsables e insensatas. Finalmente, me referiré a la cuestión de la entrega de los despachos y la presencia del Rey. Mire, todas las decisiones del Gobierno se realizan en defensa del interés general. La ausencia de su majestad el pasado viernes no deja de ser una valoración de agenda. Como ya lo he dicho hace un rato, se puede acertar o nos podemos equivocar, pero lo que no le tolero es que ponga en cuestión el respeto de este Gobierno por la monarquía y mucho menos de este ministro. ¿Acaso creen que le hacen un favor a la corona con su actitud utilizando a su majestad como elementos de confrontación política? Si tan monárquicos se declaran, ejercen esa lealtad y ese respeto a la corona, dejando de poner el grito en el cielo por un tema de agenda. Como decía hace poco el señor Esteban, en esta misma Cámara, flaco favor le hacen a su majestad y a su neutralidad constitucional, intentando confrontar la jefatura del Estado con el Ejecutivo. Le voy a desmontar su teoría de la conspiración. Nadie ha vetado la asistencia del Rey a Cataluña. De hecho, fíjense ustedes, Cataluña es la comunidad autónoma. Escuchen, por favor, un poquito de sosiego. Cataluña es, junto a Andalucía, las comunidades que más ha pisado nuestro monarca, 38 ocasiones. Y ya que estamos con teorías de la conspiración, supongo que se habrán sorprendido mucho con la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Supremo y que confirma la inhabilitación del presidente Torra. Según su planteamiento, sin duda, lo normal hubiera sido que este Gobierno tan separatista hubiera manipulado la justicia para que la sentencia fuera absolutoria. Y, mire, la Fiscalía, esa que ustedes acusan permanentemente de las siete plagas, se opuso al recurso, apoyó la condena impuesta a la instancia, todo dentro de la normalidad con la que funciona habitualmente nuestra Administración de Justicia. Y muy lejos, muy lejos, señorías, de su obsesivo terraplanismo. Respeten más a la Administración de Justicia, respeten y apóyenla, porque, sin duda, los ciudadanos lo van a agradecer. Parece que solo hay conspiración y manipulación cuando el resultado procesal no es de su agrado. Vaya, el PP, ya se sabe, no solo es el máximo y único intérprete del orden constitucional, sino que nos indica a todos cuándo la justicia está manipulada por el socialcomunismo y cuándo es imparcial. Lo suyo, señorías, es marxismo, pero, insisto, de Groucho. Terminos, presidenta. Quizás lo más llamativo de esta interpelación sea que el PP sigue ungido de los tres poderes del Estado. Precisamente él venga a atizarnos con la Constitución, mientras abierta y desvergonzadamente se niega a cumplirla. Ya no es una viga en el ojo propio. Señorías, es de una desfachatez que desborda los límites de la lealtad institucional. Lean el informe de la Comisión Europea, que sale hoy mismo en los periódicos. Miren, no se sostiene más. Cumplan la Constitución, dejen de ser constitucionalistas a tiempo parcial. Y seguro que España lo va a agradecer.